Comenzaron a publicarse ya los detalles de las encuestas de salida de la elección del domingo. De entrada, destacan dos factores. De entrada, uno, la clase media, incluida la clase media alta, votó más por Claudia Sheinbaum que por Xochitl Galvez. Lo hizo en una proporción de tres a dos. ¿Por qué? ¿Por qué se le fue ese voto a Xochitl y a la alianza opositora? Segundo factor, siete de cada diez personas que dijeron recibir programas sociales aseguraron haber votado por Sheinbaum, siete de cada diez. Es una proporción muy alta porque son millones y millones de personas las que reciben programas sociales, por lo tanto son millones y millones de votos. Dos datos de las encuestas de salida que sirven para comenzar a comprender por qué fue tan abrumadora la victoria de Claudia Sheinbaum y Morena. Vamos a seguir en esa revisión. Por lo pronto se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.